A ver, yo solo quería hacer un comentario y es que realmente merece la pena bajarse el libro y los vídeos, porque yo hace dos días tuve un problema, no sabía cómo hacer una cosa. Me fui a uno de los vídeos de Francis y lo resolví en diez minutos. O sea, está explicado perfectamente. Es comprensible absolutamente y de verdad que lo aconsejo. Está muy bien. Gracias. Gracias.